Debe usar el drone para localizar una bomba. Atención, el drone encontró una bomba. Inserción en 2 segundos. 5 segundos fuera. Encontraron una bomba. Vayan a esa posición y dejármenla. Atención, el drone encontró una bomba. 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 No miren acá. A ver si corren ahora. Atención, el drone encontró una bomba. Atención, el drone encontró una bomba. El CEDAX está funcionando. Solo queda un atacante vivo. Equipo enemigo eliminado por los atacantes.